Ven, entonces Lili, ustedes serían la pareja ideal Oye, ¿qué te pasa? Ambos son tercos No es verdad Sí, siempre están de acuerdo No es verdad Ah, estoy viendo una gran pareja aquí Tú no, porque yo no ¡Uh! Yo soy Iron Man In New York Concrete jungle where dreams are made of There's nothing you can't do Now you're in New York These streets will make you feel brand new These lights will inspire you Now you're in New York New York New York Amosito, ¿ven? Hoy es el día del plátano ¡Sí, señor! Con mucho dulzor ¡Plátano, plátano! ¡Sí, señor! No puedo parar ¡Sí, señor! ¡Plátano! Con doble porción ¡Sí, señor! Disculpe ¿Sí? ¿Me puede decir a qué hora va a empezar la cirugía de mi hijo? Se llama Josh Nichols Lo siento Él falleció ¿Qué? No, espere Josh Nichols Su cirugía va a empezar en un par de horas Gracias De nada Salta ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!